No, Eduardo, ya eso no existe más, ¿no? El changuito a reventar, no se ve más. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, ¿cómo están? Queda espacio, queda espacio en el changuito. O la bolsita, ya no va la bolsa llena de los clientes, digo. Fecha de cobro te puedo decir que sí, sábado cuenta de ni también, pero después del día de semana, no, se plancha, se plancha mucho. Se plancha mucho. Ahí vamos a los hábitos de consumo, Eduardo, cómo la gente ha cambiado, ¿no? Con la caída de ventas, con la caída del salario real, el consumo, ¿por ahí van a segundas marcas? Sí, se vende mucho ahora a las segundas marcas, tanto en el queso, como en la carne, como en la manteca, sacando yerba, azúcar, sí, sí, la gente busca, busca, busca... Busca precio. Busca precio. Por ejemplo, los quesos, ¿no? Acá tienen una exhibición muy importante, Guille, Gaby, de por el kilo, llevando por horma de queso, que sale más económico que por kilo, si llevas la horma. Claro, claro, llevando por horma te sale más económico que por kilo, pero no todos tienen para llevar una horma, ¿no? Y acá tenemos todo de primera marca a las segundas marcas de quesos cremosos, en este caso. Claro, quesos frescos, sí, sí. Tenemos Barrasa, bueno, tenemos el Toro Bravo, tenemos el Tonuti. Sí, los precios ahí están exhibidos. El de primera marca vale 11.160 el kilo, y llevando por horma, 9.750, ¿es correcto? Por kilo, claro, sí, sí, es así. Es el tope de gama, digamos, de los quesos crema que tenés acá para... Bocha, ¿y cómo es para llevarse una horma? En general, ellos sienten que la gente hace un esfuerzo y lleva la horma, o se juntan entre varios y se pueden comprar la horma? Porque la verdad que la diferencia entre el kilo y la horma es muy grande. Conviene. Claro, muy grande. Sí, 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 fíjate de 11.160 por kilo, pero si llevas la horma entera, el kilo te sale 9.750 pesos. La gente, Eduardo, Gaby, nuestra compañera, nos pregunta si, por ejemplo, los clientes que vos los conocés hace muchos años, que te dedicás a esto, ¿lleva la horma entera para una familia o llevan una horma entre varias familias y después o te lo hacen a vos cortar en cuartos la horma? Sí, sí, acá se vende la horma entera. Bueno, eso se mueve más un día como hoy, sábado, cuenta DNI. Eh, fechas de cobro, o si no, también tenemos fraccionados. Te podemos vender media horma, cuarto de horma, medio kilo. Eso lo, pero bueno, ahí ya estás pagando el precio, lo que vale por kilo, 11.000. Pero a la gente le cuesta llegar a la horma entera. Una horma entera, ¿de qué plata estamos hablando? 30.000 pesos aproximadamente. Y sí, calculo, un poquito menos también. Sí, sí, debe tener 2.500 la horma. Sí, a 9 y pico, claro, sí, más o menos. Lo que vemos es poca gente, bochita. Y le cuesta a la gente llevar la horma entera el dinero. Sí, no es lo más vendido, se vende más fraccionado, digamos. Que a la vez pagás un poco más, ¿no? Porque no llegás a llevar la horma, digamos. Ahí va. Y otros productos que tenemos también, mencionaban el atún, ¿no? Como el atún es un objeto de lujo. El atún hoy pasó a ser uno de los... Vienen más codiciados. Claro. Esta latita de lomito, esta es de lomito de atún, ¿no? Se hacen las más caras. Está 3.750 pesos. 3.750 pesos. Y el trozado, que es más económico, 2.800 pesos. Está 2.800 el trozado, claro. El trozado. Y tenemos también, por ejemplo, el arroz. Acá tenés distintos tipos de arroz. Vamos también de primera marca a segundas marcas. De una marca, claro. Tenemos una diferencia, acá tenemos 1.750 y 1.550. Tenés una diferencia de 200 pesos en medio kilo. El medio kilo, de una marca a la otra. De una marca a la otra, claro. Y el kilo, el kilo, por ejemplo, de este que es el más caro. Este sale 4.000. 4.000 pesos, el kilo. Ni llevando dos de segunda marca, llegás a pagar un kilo de primera marca. Mirá la diferencia que hay. ¿Viste? Enorme. Enorme. ¿Qué más tenemos por acá? El azúcar también. También. Azúcar tenemos. De primera marca y de segunda marca. Y la segunda marca. Esta la tenemos a 1.200 y esta está a 1.000. 1.000 pesos. 1.000 y 1.200. Hay diferencia. Hay diferencia. Hay 200 pesitos de diferencia. Y decís que la gente... 200 acá, 200 allá, 200... Suma. Suma. Va sumando. Va sumando. Y con el tema de, por ejemplo, el queso crema, queso untable, queso blanco. Queso blanco, sí, sí. Perdonenme, señora. Este es el queso crema. 7.225 el kilo está. Oh. 7.000 queso crema. Hay diferencia. Imaginate que yo en la carnicería tengo 2 kilos de carne picada a 9.000 pesos. Y acá estás llevando un kilo de queso crema a 7.225. O sea, es mucho más barata la carne. Es mucho más barata la carne que el queso, hoy. Hoy día, claro. Una cosa de locos. Una cosa de locos, seguro. Bueno, tenés leche también. Leche en cartón. La manteca. La manteca, ¿cuánto está, por ejemplo? La chica te sale de 1.600 y la grande 2.870. Ahí está.